Damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video para el canal donde efectivamente tal como podemos ver y apreciar en el titulo ni mas ni menos que el Mega Garchomp de Cynthia se acaba de confirmar por fin para Pokémon viajes dentro del campeonato mundial. A continuación vamos a pasar a ver toda la información que tenemos en el día de hoy porque sinceramente esto es una teoría que se venía diciendo hace ya meses, hace tantísimo tiempo, donde todos teorizábamos y creíamos que la gran mecánica principal de la campeona de la región destino iba a ser ni mas ni menos que la mega evolución. Por fin ese día tan esperado llegó ahora mismo que repito vamos a pasar a ver toda la información pero no sin antes pedirte que dejes un buen likeazo, que te suscribas al canal y que actives la campanita que a mí me estás ayudando una auténtica barbaridad. Cada día estamos más cerquita de los 31.000 suscriptores, vamos que podemos. Por lo cual dicho y hecho esto pasemos directamente a la ventanita de reacción porque tenemos un tweet de Wadipus13 que efectivamente soy yo, tienen abajo el link que en la descripción tienen mi Twitter, vayan a seguirme porque tenemos que dice Esto está que arde y dos fueitos porque se acaba de confirmar oficialmente que el Garchomp de Cynthia va a mega evolucionar en el campeonato mundial Pokémon. Mega Lucario vs Mega Garchomp, esa es la gran cuestión, esa es la gran pregunta que hago por toda la información que vamos a pasar a ver a continuación. Quiero que ustedes me pongan en los comentarios cuál creen que va a ser el gran Pokémon de Ash que se va a enfrentar contra el Mega Garchomp de Cynthia. Recordemos que Garchomp posee un auténtico poder y ahora si le agregamos a eso la mega evolución tal como podemos ver en las imágenes de acá donde efectivamente vemos a la campeona Cynthia o Girona como quieran conocerla Acompañada de la mega evolución de tipo Tierra Dragón, lo cual es una auténtica bestia combatiendo. Vamos a ver cómo el Pokémon de tipo Dragón va a estar literalmente destruyendo cabezas en el campeonato mundial Pokémon en la clase maestra. Recordemos que Cynthia es la entrenadora número 2 en la clasificación, por lo cual sabemos que el poderío que tiene dentro de su equipo es bastante grande. Esto se reveló mediante la mercancía que se confirmó por parte de Pokémon Viajes donde cada campeón, precisamente cada entrenador dentro de esta clase master está acompañado de su Pokémon característico. Curiosamente vemos cómo cada uno posee una mecánica en particular, la mayoría posee mega evolución tal como lo es Máximo, como lo es Align, como lo es Dianta. Pero por otro lado tenemos a los que van a estar utilizando a los Dynamax o Gigamax, como es el caso de Charizard que va a ser Gigamax y como es el caso de Gyarados que es Dynamax. Por otro lado vemos que curiosamente Pikachu obviamente va a estar utilizando su movimiento Z puesto que no tiene ni mega evolución y obviamente no va a ser Pikachu Gigamax teniendo en cuenta que ya tiene a Gengar. Pero la gran importancia es que obviamente cada campeón está justamente acompañado de su Pokémon característico y Cynthia está junto a Mega Garchomp donde acá tenemos la imagen en una mayor definición, en un mayor zoom, una mayor ampliación del suso dicho ni más ni menos que Mega Garchomp que va a estar acompañando a la campeona de la región de Sino. Que efectivamente acá Raichu nos da un poquito más de información que tenemos al respecto sobre todas estas cosas que tenemos que hay mercancía de viajes Pokémon, Infernape de Ash en el campeonato mundial Pokémon porque tenemos la gran imagen donde se ven muchos Pokémon característicos de todo el anime tal como lo es el Charizard Gigamax en la parte de acá. Tenemos al Cinderace de Gou, tenemos al Mega Gucario de Ash, tenemos nuevamente a Cinderace, tenemos al Gardevoir de Cid de Dianta, tenemos al Metagross de Máximo por la parte de acá, tenemos a Pikachu Gigamax que ya lo vimos en capítulos de Pokémon Viajes. Efectivamente tenemos nuevamente acá la figura de Mega Garchomp, tenemos a Haxoru, tenemos un Blaziken que para quien no lo sepa Blaziken es mi Pokémon favorito de lejos por lo cual me encantaría verlo dentro de las filas de un equipo de algún protagonista de este campeonato mundial Pokémon. Pero en la parte del centro tenemos a Infernape, si tenemos en cuenta que hay una gran presencia en torno al regreso de Paul en el capítulo 114 es bastante probable que Ash se plantee la posibilidad de que el monito de fuego de la cuarta generación acabe volviendo para enfrentar a ni más ni menos que al Mega Garchomp que tenemos por la parte de acá. Por lo cual puede ser que el gran combate que se desarrolle en el campeonato mundial Pokémon en torno al combate entre Ash y Cintia sea el gran enfrentamiento entre Mega Garchomp contra el Infernape de Ash. Sinceramente me explotaría la cabeza pero sobre todas estas cosas quiero que ustedes me dejen en la cajita de comentarios que es lo que opinan al respecto. Por eso mismo es que yo acá hago la gran pregunta. Mega Lucario vs Mega Garchomp o ustedes que piensan que va a terminar pasando, va a terminar combatiendo la Mega Evolución de Lucario contra el Mega Garchomp de Cintia o por el contrario vamos a ver al Infernape peleando contra el Mega Garchomp de la campeona de la región de Sino. Efectivamente en otro tweet Raichu nos vuelve a confirmar que efectivamente se confirmó que Cintia posee a Mega Garchomp en el anime de viajes Pokémon mediante la imagen que acabamos de analizar en completa profundidad. Tenemos acá un frame, bueno perdón no es un frame es el fanart oficial de ni más ni menos que Mega Garchomp y acá está Garchomp normal. Vemos claramente la diferencia que hay entre los dos y como claramente acá posee a la Mega Evolución del Pokémon de tipo Tierra Dragón que sinceramente pienso que va a vasallar completamente. a todos los adversarios que tenga Cintia dentro de la clase master dentro del campeonato mundial Pokémon. Por lo cual yo sinceramente no sé cómo podría llegar Infernape a frenar al Pokémon de tipo Dragón. Y bueno ya Mega Lucario siendo tipo Acero tiene absolutamente todas las de perder ante el Pokémon de tipo Tierra. Todas estas imágenes salieron en los nuevos juegos de frutas de los 8 maestros de la clase maestra de la temporada de viajes Pokémon del anime. A la venta a partir del 30 de marzo del 2022 en Japón donde efectivamente vemos la silueta, vemos las diferentes imágenes. Donde se encuentra nuestro protagonista acompañado de las 3 mecánicas principales. No sé si lo llegan a ver con completa profundidad. Pero obviamente está acompañado de su característico Pikachu. Mientras que al otro lado tenemos a Lionel acompañado de la banda Dinamax. Y obviamente junto a su Pokémon característico quien es ni más ni menos que el Pokémon de tipo Fuego, Charizard, Gigamax. Nuevamente nos repiten la misma imagen donde cada uno está con su característica principal. Donde curiosamente el único que posee el movimiento Z es ni más ni menos que Ash. Por lo cual veremos cuáles van a ser las diferentes mecánicas que van a estar utilizando todos estos maestros dentro del campeonato mundial. Y muchos se estarán preguntando ¿Dónde va a estar la Mega Piedra de Cintia? Creo yo esta es una teoría mía, no hay algo confirmado al respecto. Pero en torno al nuevo trader que sacaron en torno a los 8 maestros. Vimos donde Cintia se está pintando los labios de una manera bastante particular. Ya que nunca antes se vio como la campeona de signos se está pintando los labios previo en combate. Por lo cual pienso yo que este artilugio que tenemos por la parte de acá va a estar su Mega Piedra. Donde efectivamente vamos a tener a Mega Garchomp. Donde vuelvo a la misma pregunta del comienzo del video. ¿Vamos a tener el gran enfrentamiento entre Mega Lucario contra Mega Garchomp? ¿O por el contrario va a ser Infernape contra Mega Garchomp? Yo afirmo la gran teoría de que va a volver Infernape. Infernape va a estar en las filas de nuestro protagonista. Y se va a estar enfrentando contra el Pokémon de tipo Dragón. Porque sabemos que Cintia en su momento dijo que el Infernape de Ash posee muchísimo potencial. Y que junto a Paul puede llegar a desarrollar un poder abismal digno de un campeón. Por lo cual que Cintia te diga esto sinceramente es bastante motivante. Y como si todo esto fuera poco ni más ni menos que Masaki y One K. Para quien no lo sepa Masaki hablamos mucho sobre él en el canal. Porque es uno de los animadores principales en torno a Pokémon Viajes. En el cual dice nuevos dibujos de Masaki y One de Paul e Infernape de Ash. Donde efectivamente tenemos al antagonista de Pokémon Diamante y Perla. Donde ya lo estuvimos observando, estuvimos analizando en completa profundidad en el canal. El regreso de nuestro querido y amado antagonista. Que sinceramente para mí es uno de los mejores de lejos. Vimos como va a estar regresando en el episodio 114. Y Masaki y One no solamente nos pone una imagen sobre el antagonista. Sino también sobre el Infernape de Ash. Está confirmado que este no es el Infernape de Flint. No es un Infernape completamente random. Sino que efectivamente es el Infernape de Ash. Por lo cual sabemos que Masaki muchas veces suele soltar spoilers en torno al anime. Por lo cual no descartemos la gran posibilidad del gran combate entre Paul e Infernape. Donde Infernape pueda desarrollarse un poquitín más. Ash vea el potencial del monito de tipo fuego de la cuarta generación. Y decida así llevarlo al campeonato mundial Pokémon. Desarrollando nuevamente esto que vimos en la parte de acá del comienzo del video. Donde Infernape estaría combatiendo contra ni más ni menos que el Mega Garchomp de Cynthia. Quiero que me dejen sus teorías y lo que piensan en la cajita de comentarios. Que los estoy leyendo muy atentamente. Por el día de hoy me voy a pasar a despedir. Damas y caballeros. Les mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video. Adiós.